Hola a todos y bienvenidos a su guía favorita sobre servidores de Minecraft. El día de hoy nos trae el capítulo 2, Proxys. Y cómo salvarán al mundo, digo pues a su server, a su mundo de Minecraft, obvio, ¿no? No pensaban que el mundo de verdad, pues, si no le salva nadie. Entonces, Proxys. Pues de nuevo, pues todavía no llegamos, ¿verdad? Al punto de decir que ni siquiera tener un server, pero pues ya hablamos de software para servidores. O sea, ya hablamos en plural, ¿no? Vayas a tener uno o no, no importa, pues deberías tener un proxy. No es obligatorio para algunos casos, como que pues, como lo que había dicho, pues si es un servidor muy desconocido. Va a ser muy privado, muy privado, muy escondido. No lo vas a publicar con nadie y todo, pues, pues podrías evitarte el proxy. Pero yo doy por hecho de que la mayoría de los que lleguen aquí, pues sí lo quieren compartir, ¿verdad? Entonces, el proxy no solamente nos va a ayudar a tener escalabilidad, si es que lo dije bien. Ser escalable, o sea, que pueda crecer o que si se les, si un día quieren meter un minijuego por otro lado. O por otro lado, otro tipo de server y todo, y lo quieren conectar así, network, pues. Vamos a tener que saber que es por lo menos un proxy. O sea, en este video no vamos a configurar una proxy. Pero sí que sepan que es. Pero también lo vamos a abarcar aquí en esta serie. Y pues pondré algún título sobre, pues, configurando la proxy y algo parecido. O sea, lo van a saber, no se preocupen. Pero bueno, por ahora, pues tenemos que seguir teniendo los fundamentos. La proxy es la entrada a nuestros servidores. O sea, es quien recibe a los jugadores y los redirige al servidor, ya sea a un servidor lobby o al servidor. Si van a tener un solo servidor como yo, hasta la actualidad, pues yo los mando a mi survival, ¿no? Que yo me especializo en un survival semi-anárquico. Pues antes se conectaban directamente al survival semi-anárquico. Ahora ya no. Primero entran en la proxy y la proxy los manda. Para el jugador es como lo mismo. Pero entonces, bueno, si es lo mismo, ¿para qué lo quiero? Si yo solamente, pues, sí. Pero bueno, primero entendamos eso. Que es una compuerta. Pero como dije, pues, no hay más. O sea, pues los va a conectar y, pues, si en algún momento, este, crean otro server. Bueno, no sé, ejemplo, es eso. Otro survival o un minijuego o minijuegos o etc, etc. Cualquier otro tipo de servidor aparte de su servidor lobby o un lobby y otros servidores como, pues, muchas network. Pues van a tener que meter el proxy porque es más cómodo. O sea, ustedes podrían tener un montón de servidores y cada uno tiene su dirección para conectarse. Y bueno, ya me estoy adelantando un poquito, pero sí, o sea, para la gente conectarse en un servidor, pues, requiere una dirección. Eso supongo que ya lo sabían, pero quien no sepa, pues, bueno, se lo estoy mencionando. La gente se conecta a través de una dirección que pone en su juego. Cuando agrega el servidor le pide dirección y en el caso de Bedrock también le pide el puerto. También hablaremos por qué en Java no lo pide, a pesar de que sí, pues, sí se usa, pues, también cómo se pone el server de Java. Pero a ver, normalmente esa dirección son un montón de números. Y, pues, esos números, pues, por cada servidor son diferentes. Entonces, si tú quieres un jugador en un servidor, tienes que darle unos números. Y para otro servidor, otros números. Y para otro, otros números. Con una proxy simplemente les das una única dirección. Y ya adentro del mundo ya pones, ya sea un menú o unos carteles o unos NPCs, que son, pues, esos monitos que están ahí parados esperando a que los toques para que te denuncien por acoso. Digo, para que te manden, pues, a otro mundo. Te redirigen de forma automática. Entonces, la gente no tiene que estar escribiendo una dirección aparte. Es más cómodo, más práctico, más útil. Y no hablemos de que se vuelve todavía más útil cuando en vez de numeritos lo cambias por un dominio web para que sea como tipo Hypixel. Que play.hypixel.net, pues, eso es un dominio. Entonces, también eso lo vamos a tocar más adelante en un video exclusivo de eso. Pero, por lo pronto, pues, si quieren un proyecto grande, sí, vas a necesitar un proxy. Para aprender, no. Pero, si realmente vas en serio, o sea, tu proyecto va a durar más de una serie o eres demasiado influyente y te lo van a estar atacando, pues, sí, atacando. Hablaremos también de ese tema, tristemente. Es una realidad. Te vas a tener que defender de algunos ataques básicos. O sea, obviamente, pues, no creo que te ataque la NASA, ¿no? Ni el Pentágono. Pero estamos hablando de los ataques comunes. Pues, si lo piensas, existen servidores ahí, ¿no? Con muchos jugadores. ¿Por qué están vivos? Bueno, todos tendrán distintos sistemas. Pero, por lo menos, yo sí compartiré, pues, el sistema que al menos yo conozco. No será el mejor del planeta, pero sí te va a salvar de mucho estrés y ataques, pues, a tu servidor. Pero, para esto es necesario tener una proxy. Spoiler, pues, que eso va a ser para otro capítulo. Pero, pues, se va a requerir del proxy. Para que, aparte de ser de compuerta de todo lo que ya te mencioné. También ahí se le va a instalar, pues, el anti-bots. Porque, sí, a los servidores de Minecraft los atacan con bots para hacerle como un DD2 prácticamente. O sea, de negarlo. O saturarlo y, pues, que se caiga. Bla, 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 ¿no? Este, no es muy complejo el tema. No se preocupen. O sea, sí puede llegar a ser complicado o estresante. Pero, si me hacen caso y confían en lo que verán en otros videos, pues, ese tema lo van a tener bastante ya cubierto sin que les haya pasado. Aprenderán, pues, de mi experiencia. Eso espero. Pero, sí, es necesario la proxy. O sea, la proxy se va a encargar de detectar eso. Y, y va a evitar que esa carga de ataque llegue directamente al servidor y cause todavía más estragos. Y, pues, que, pues, no se caiga, ¿no? Que es la idea. Entonces, les adelanto. Vamos a mencionar, vamos a hablar un poco de que es Bungie Court y Waterfall. Travertín no lo voy a tocar, la verdad. Este, y Velocity. Aunque yo les voy a recomendar hasta Waterfall. Por lo que, pues, sí, para términos prácticos. Y les diré por qué. Como les digo, mi norte de esta guía, mi norte es servidor Java y Bedbrook. Si tú en algún momento hay algo que necesites para tus servidores, pues, sí, ¿no? Para ti, para algo puntual que a ti te sirva adelante. Puedes utilizar Velocity. Como resumen, pues, es que hay algunos plugins, algunas cosas que yo requiero. Yo, y para lo que te voy a enseñar requieres que en Velocity, pues, no existe su plugin, ¿no? La mayoría de cosas tiene soporte Velocity. Que es casi lo mismo. Cuando hablamos de Velocity, digamos que estamos hablando de Bungie Court. Como hablamos en el video anterior, pues, Bungie Court es como el que surgió primero para hacer proxy. Y hay otros proxy que lo han mejorado a Bungie Court, que es como Waterfall. O sea, Waterfall es Bungie Court, pero incluso aquí lo dice. Waterfall is a fork of Bungie Court. Es un derivado de... Es un fork. Ya habíamos hablado de forks. Es un derivado de Bungie Court. Que tiene corregidas muchas otras cosas. Entre ellas, creo que cosas de seguridad. Sin embargo, no quiere decir que Bungie Court sea malo. Existen muchos servidores por lo que yo he visto. Pero no me consta hasta qué grado son seguros o cómo han resuelto sus problemas. Que trabajan con Bungie Court y ya. Pero yo te voy a recomendar lo que conozco. Y pues, lo que yo considero, pues, más vanguardista, ¿no? Pues, sí, Waterfall. Es más optimizado, etc. Y pues, Velocity es un Waterfall todavía más optimizado. Pero, como les digo, ya los desarrolladores de plugins para proxys, pues, normalmente dan cobertura a los tres. Pues, cuando dan cobertura a Bungie Court, automáticamente la dan a Waterfall casi siempre. Y Velocity, pues, también. También es un estándar muy fuerte. Es para lo mismo. Pero, pues, sí. Eso. Algunos plugins no existen todavía para Velocity y todo. Entonces, yo por eso, pues, me quedo con Waterfall, que es bueno. Pues, no se rompan la cabeza. Este, realmente, pues, en su momento les mencionaré, pues, qué cosas. Y si ustedes determinan que tales cosas que ustedes utilizan, pues, todo tiene soporte. Y les gusta más esto. Cuando lo prueben, pues, adelante. Pero no va a haber gran diferencia. O sea, les digo la verdad. Yo les recomendaría que nos quedemos acá. Pero, pues, se los menciono, pues, para que los más curiosos indaguen por su cuenta, pues, como yo hice en sus momentos, pues, sobre cada software o por si surgen nuevos, ¿verdad? Eh, no aconsejo que prueben proyectos raros porque existen. Pero, pues, a veces ensayando y probando es que se aprende. Y también mencionaremos ese tema, pues, de cómo probar cosas, ¿verdad? Y no morir en el intento. Pues, simplemente, esa es la definición de, pues, un proxy. Es lo que tienen que entender. Yo aquí tengo, por ejemplo, mi proxy. Este, esto en detalle ya lo veremos en otro video. Pero, pues, tenemos que continuar. Eh, los veo en el capítulo 3. Que ya ahora sí vamos a hablar de los hosting y servidores dedicados. Pues, pues, para poder empresar el proyecto. Eso sería todo. Espero que haya sido claro, al menos hasta este punto. Como les digo, pues, no se preocupen. Vamos a volver a tocar el tema del proxy. Pero ya no a nivel definición, sino ya ahora sí a configuración. Esencial. Es muy rápido. Es muy sencillo. Eh, va a ser antes que incluso configurar el server. Primero vamos a configurar un proxy. Pues, sí. Eso sería todo. Y, miau, miau. Nos vemos en el siguiente video.